¡Iván! ¡Iván! ¿Pero tú qué te crees, imbécil? Me ríes una vez con una tía y te crees con todo el derecho de poder humillarla. No sabía que para probar a ti no hubiera que poner cacha en barroque. ¿Qué pasa? ¿Que sube nota? Ah, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué? Estás celoso. Yo de ti. ¿Pero tú qué te crees que eres? ¿No te di por mano? No, pero te gusto y eso te jode. Pero me da igual. ¿Cómo te vuelvas a meter con mi padre? ¿Qué? ¿Te parto la boca? ¿Con qué mano? Con la boca. Eres una imbécil. ¿Y tú gilipollas? No, 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 no. No, no, no. Gracias.